A veces necesito el apoyo, la ayuda de un poco de oxígeno. Uno de los actores más reconocidos de las telenovelas, del teatro y de diferentes puestas en escena es el lector Don Ignacio López Tarso. Pero ahora de un momento a otro él sumamente preocupó a sus seguidores y a las personas en general por su estado de salud, ya que en una entrevista él apareció con oxígeno. Muchos rumores empezaron a surgir después de esto y fue el mismo Joaquín López Dóriga quien elevó hasta el cielo los rumores de que el estado de salud de López Tarso estaba peor de lo que imaginábamos. Recientemente este gran actor reapareció en la pantalla del programa Venga la Alegría. Él dio una entrevista en donde parece ser que su estado de salud pudiera estar muy deteriorado, ya que durante toda la entrevista él estaba utilizando un tanque de oxígeno, principalmente por la situación que se vive actualmente, medios de comunicación, seguidores y hasta los propios conductores, tal vez pensaron que él tenía esta enfermedad. Esto dio pie a que muchísimas personas se preocuparan y comenzaran a hablar incluso sobre una pronta partida del actor. Fue en esta misma entrevista que él quiso dar la verdadera explicación. El histrión explicó a través de la entrevista que en ocasiones se siente delicado y que le falta el aire, por lo que actualmente sí necesita ayuda. A veces necesito el apoyo, la ayuda de un poco de oxígeno. Él también platicó que precisamente ese día de la entrevista amaneció con poquita falta de aire y que el tanque de oxígeno le hacía mucho bien, que le hacía mucho provecho, por lo que dijo que lo tendría un buen rato. Y qué mejor, ¿no?, si eso te ayuda a sentirte mejor. Por supuesto, adelante, úsalo todo lo que quieras. El que es considerado uno de los más grandes actores en México, también se quiso referir a la situación actual, que se vive con este malestar. Lo que él quiso aclarar es que sí ha tenido, o si le han causado conflictos internos relacionados con el tema de partir de este mundo. Pero con mucha tranquilidad, él dijo que no sentía miedo. Y a pesar de que sabe que en algún momento tiene que partir, bueno, ojalá sea tarde todavía que me deje vivir, porque yo vivo bien, vivo feliz. Don Ignacio agregó que él vive bien, que vive feliz, a pesar de que actualmente tiene muchas restricciones, por la edad que tiene. Recordemos que en estos momentos el actor ya tiene 97 años de edad, y honestamente se ve enterito. Pero es gracias a este mismo número que él tiene dietas especiales, ya que su estómago es delicado a veces. Pero sí hay algo que lo mantiene todavía vivito y coleando, son las presentaciones vía online, que ha tenido a través de diferentes plataformas. Estas le han ayudado demasiado a no sentir tan feo todo este aislamiento. Y es que, a ver, estamos hablando de que ya casi se cumple un año sin tener comunicación personal con el público, que por supuesto le va a afectar a una persona que ha estado acostumbrada durante toda su vida a estar parado en un escenario, a escuchar el aplauso de las personas. Imagínate que de un momento a otro te quiten eso. En definitiva, yo creo que al inicio sí debió de ser muy difícil para él, pero ahorita, gracias a las plataformas y a estas presentaciones, podemos decir que todavía tenemos a Don Ignacio por un tiempecito más. Debido a todos estos rumores que empezaron a surgir en el Twitter de Televisa Espectáculos, se escribió que efectivamente él no se encontraba delicado de salud y que únicamente utilizaba oxígeno de manera preventiva. No obstante, por alguna razón Joaquín López Dóriga le envió sus mejores deseos al actor, ya que en su cuenta oficial él escribió Fue en ese momento que algunos seguidores empezaron a confundirse bastante, ya que en una parte el tuit de López Dóriga sonaba como a despedida. Pero ya sabes que a final de cuentas lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas del gran actor Don Ignacio? El famosísimo López Tarso. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. De igual manera recuerda que te invito todos los días a que sigas nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Espero que tengas un excelente día. Cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.